Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video en el canal En esta oportunidad voy a hablarles acerca de tiktok y como poder ganar algunos soles en esta app Para esto lo que voy a hacer es mostrarles la pantalla de mi celular Entramos a la app, en este caso ustedes supongo que todavía no la tienen Bueno esta es la app tiktok, básicamente es una app de videos, son videos cortos, videos de un minuto Y como pueden observar uno va cambiando solamente deslizando, deslizando el video va apareciendo Se puede hacer también videos en vivo, también se puede grabar videos acá en el más de abajo Y se puede buscar con la lupa Pero lo que yo quiero mostrarles es la forma de ganar el dinero En este caso nos vamos en donde dice yo, la parte de abajo derecha Hacemos un clic y arriba a la izquierda desaparece una moneda, una moneda de color amarillo Y le damos un clic ahí Esperamos un momento Y esto dice, obtén hasta 24 soles por cada amigo que invitas, conoce como Entonces le damos aquí en conoce como Para ver como es la manera Dice como puedes invitar a tu amigo, compartir enlace Luego descargar y luego obtener recompensas En este caso se puede hacer la invitación, darle clic acá donde dice invitar O también en su defecto por Whatsapp, por una copia de enlace, por Facebook Messenger Y otras opciones que es los tres puntitos También nos aparece aquí un código de invitación Este código básicamente es para compartirlo con tus amigos que se descarguen esta app por primera vez Ojo que tiene que ser por primera vez, no puede ser alguien que ya esté usando TikTok Entonces más abajo deslizamos y dice para recibir tu premio Invita a un amigo que aún no tenga cuenta en TikTok Es muy importante que no tenga cuenta en TikTok Cuando tu amigo utilice tu código de referencia, tres soles Cuando tu amigo vea TikToks, bueno, vea videos en TikTok por tres días, un sol Cuando tu amigo vea videos en TikTok por cinco días, seis Y puedes llegar a los catorce soles cuando tu amigo vea TikToks durante siete días Entonces, bueno, yo veo que es algo muy interesante, muy bueno Y si entra algo de dinero, ¿por qué no hacerlo, no? Regresamos y acá nos aparece otra cosa que es muy interesante Dice, hay otras maneras de ganar puntos para intercambiar por efectivo En este caso dices viendo videos, ¿no? En mi caso yo tengo 100 puntos Que los he ganado acumulando una vista, bueno, más o menos de ocho minutos de videos en TikTok Hoy día, no he entrado hoy día mucho en TikTok Pero pueden llegar a ser 650 puntos, ¿no? Con 25 minutos Este, ¿qué más? A ver, acá tenemos también lo que son los términos y condiciones Siempre es bueno leer un poco Le damos clic Y como pueden observar, bueno, todos los términos y condiciones son demasiado largos, ¿no? Entonces, vamos a ver solamente la parte inicial Dice, ¿cómo participar? Dice, este programa de bonos por referidos Ojo, por referidos Es promovido por TikTok Bueno, con domicilio en tal lugar Dice, desde el 17 de abril hasta el 31 de diciembre Hoy estamos 30 de mayo O sea, ya ha pasado un poco más de un mes Y caduca el 31 de diciembre Así que chicos, si ustedes están interesados de repente en hacer algo de dinero Pueden utilizar esta forma hasta el 31 de este año Todavía queda muchos meses Así es que aprovechen Regresamos Y también tenemos acá una parte que dice recarga móvil ¿No? Le damos clic en recarga móvil Esperamos Y nos dice, ¿no? Tu balance es 0.01 soles Que no es mucho Pero básicamente lo he ganado viendo videos, ¿no? Ahora, que acá hay algo muy importante Dice, solo una vez, ¿no? O sea, tú puedes O ustedes pueden retirar el dinero solo una vez 60 céntimos Si van a 3 soles, ¿qué les sale? Bueno, no les sale solo una vez, ¿no? O sea, supongo Se supone O se infiere Que de repente se puede utilizar más de 3 veces Se puede sacar el dinero de 3 soles Lo mismo con 10 y lo mismo con 15 Gana más por retiro La cantidad mínima por el retiro es 60 céntimos Bueno, regresamos A ver, de nuevo regresamos Gana más para hacer una recarga También se puede hacer recargas Le damos clic Bueno, en este caso, como no tengo dinero Por eso me está regresando al lado anterior, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería mostrarles Como saben Como les he mostrado Aquí les voy a dejar yo mi código de invitación En la descripción de este video Y en el primer comentario Así como también les voy a dejar mi link Mi link del enlace de descarga de TikTok Y si ustedes, bueno, quieren ganar algo de dinero También pueden dejar su código, ¿no? Para que alguien que vea este video Tal vez use mi código o su código, ¿no? Si ustedes son buenos, utilizarán mi código Bueno amigos, conmigo ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Espero que sea de mucho provecho Y conmigo será hasta otra oportunidad Denle me gusta y comenten para cualquier duda Gracias Adiós ¡Suscríbete al canal!